Bueno, Mariela, días atrás en Luque nos encontramos con un posteo tuyo muy sentido, muy emocional, porque has llegado a los 30 años de servicio en el área de desarrollo social en la municipalidad. Y bueno, queríamos visitarte para que nos expreses un poco cómo te sentís, porque llegar a 30 años de servicio en esta área que es tan sensible para una localidad no es poco y necesita mucha vocación. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, muchas gracias por venir. Sí, el 9 de enero de 1992 yo entré a trabajar en la municipalidad un tiempito antes. Yo me había recibido, estuve un año sin trabajar, y Don Viano y Carlos Borgarelo, bueno, me convocaron para empezar aquí en la municipalidad y era la primera vez que había una trabajadora social. Nunca hubo en la municipalidad un asistente social. Así que, bueno, empecé con mucho miedo, imagínense. Yo no había trabajado antes como trabajadora social. Y bueno, empecé con el área de cultura especialmente, a organizar talleres que fui viendo que la gente necesitaba y también algunos que ya existían. Y con algunos programas, por ejemplo, en esa época se entregaban los bolsones, así que, bueno, empecé también a organizar un poquito eso. Y bueno, algunas consultas que la gente empezó a surgir. Después, ya cuando, en la última gestión de Don Viano, me pasan al centro de salud, que yo ya venía en algunas horas trabajando ahí. Y bueno, me desempeñé hasta la gestión de Lucas, que ahí ya dividen y paso aquí ya específicamente a desarrollo social y después incorporo a la oficina de empleo. Bueno, en estos años, con tu línea de tiempo, nos has ido mostrando el crecimiento de esta área, a raíz de la importancia para una localidad de tener un área de desarrollo social que esté activa, ¿no? Sí, realmente que, bueno, yo siempre digo que la gente que me acompaña es fundamental, como también lo fue en el centro de salud y en el área de cultura, porque uno solo no puede hacer nada. Y realmente tampoco 30 años sola o haciendo cosas, digamos, es porque uno tiene un buen equipo. Sí, 30 años a mí también me pareció una locura. Y una compañera me mandó un mensaje y se puso a sacar los días, las horas y los minutos en los cuales uno, yo he estado trabajando y la verdad que parece mentira. Son muchos. Son muchos, son muchísimos. Y bueno, yo siempre digo que si no hubiese sido esto, no hubiese sido otra cosa, creo. Claro. Y el día que no me importe más lo que la gente necesita, las situaciones que está pasando, no tendría que estar más tampoco acá. Pero no es fácil. He tenido mis momentos en los cuales he renunciado, me querido ir. Tuve bastante tiempo también con depresión, porque uno a veces el estrés laboral lo supera y él no sabe poner límites. Pero bueno, después del camino recorrido uno se da cuenta que hay que parar la pelota y que uno hace lo que puede y lo que está dentro de sus posibilidades. Porque recuerden que en este lugar somos el nexo entre el Estado y la gente. Somos el puente. Y eso no es fácil. Claro. Justamente, ¿no? El vecino llega aquí con algún problema, porque por eso venimos, asistimos. Y debe ser muy difícil a Mariela como mujer, como persona, tratar de equilibrar que todos esos problemas no te terminen afectando. Que más de una vez me imagino que sí te deben haber afectado, ¿no? Sí. He pasado por situaciones muy feas, muy feas. De familias. Bueno, retirar del hogar a unos niños. Eso es muy difícil. Pero bueno, uno después se da cuenta que hizo lo mejor, fue lo mejor, porque hoy los veo también y ellos por ahí charlamos del tema. Y bueno, y seguir y tratar un poco de dejar. Yo por ahí digo que a veces pienso que, qué sé yo, no me he casado o todo eso, también porque me dediqué demasiado a mi trabajo. Y eso hoy no lo recomiendo. Porque uno a veces cree que esto es la vida y no es la vida. Esto es un trabajo, hay que tomarlo como un trabajo, todo lo que hacemos. No volverse loco, digamos, así por trabajar. Poner límites y dedicarse a vivir un poco. Pero bueno, ahora ya tengo 53 años, 30 años acá. Sinceramente, me quiero jubilar. Ya creo que uno, como en todo, creo que 30 años, uno, como puse en el escrito, ya cumplí mi misión, misión cumplida. Y hay gente nueva que está muy capacitada y que creo que puede ocupar este lugar como cualquier otro que está aquí dentro de la vida. Y la pregunta de los lusquenses es, ¿pero te vas? No, no, ahora no. Yo tengo, o sea, yo tengo 30 años en la municipalidad, pero no tengo la edad. Claro. Entonces, lo más probable es en el año 2026, que sería, cuando ya me figura en la caja de jubilaciones, que estaría disponible para jubilarme. Por supuesto, llegar a salir una anticipada, sí. Y si tuvieses... Porque uno también tiene otros proyectos para hacer, otras cosas. Tuvieses un plazo determinado antes de retirarte. Ese tiempo, poder tomarlo como una chance para hacer lo que no has podido hacer, lo que no has llegado, ¿qué harías? ¿Qué te quedó pendiente? Sí, a uno le quedan cuestiones personales dentro del municipio, pero también uno ya está. Lo que a uno le hubiera gustado ser, ya está también. No, no, yo creo que hoy seguir trabajando, atendiendo y, bueno, lo que sí es acompañar a mis compañeras y poder que ellas puedan seguir siempre pensando en la gente. Y a mí, Domiano y Borgario, siempre era la municipalidad, atender la gente, atender la gente, atender la gente, atenderla bien. Y, bueno, eso por ahí uno en los jóvenes espera y ha cambiado tanto las cosas que no es tan así. Claro, pero bueno, ya eso uno no lo cambia más. O sea, ellos tienen la expectativa, lo ven como un trabajo y no quizás como la vida. Y, bueno, quizás sea lo mejor. Pero, no, cosas pendientes creo que no. Dijiste una frase que no la voy a dejar pasar porque todos quedamos allí expectantes, ¿no? Cuestiones políticas. ¿Podemos llegar a decir de que podríamos llegar a encontrarte en alguna lista en las próximas elecciones? No, 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 totalmente no. Creo que eso quizás fue en alguna época, me hubiese gustado, pero ya en esta altura de mi vida no. ¿No? No. Ni que fuese tentadora o un cargo que te hubiese... No, no, hoy no. Hoy no. No. Quizás a lo mejor después de jubilada, a lo mejor en algo puedo, pero hay muchas instituciones también sin fin de lucro. A mí me gusta, yo participo mucho en la iglesia también y, bueno, por ahí yo digo que solo me falto estar en el corralo municipal porque de ahí en más participé o acompañé en la guardería, en la creación del hogar de día en el año 95, tuve en Cultura, me hacía cargo del colectivo cuando, para darle a las instituciones deportivas, para los viajes, que también está vinculada con deporte, la fiesta y el reencuentro, he hecho millones de cosas. Por eso digo, he estado en casi todas las áreas, me falta nada más que... El corralo. Y el registro civil, porque ahí tampoco. Ahí está lindo, ahí son momentos de casamiento, inscripción de niños. Pero he estado, he acompañado en muchas áreas y, bueno, solamente, bueno, en el periodo que estuvo Robert, que fue ahí cuando yo no ejercí como trabajadora social en los primeros años, pero, bueno, traté de poner lo mejor de mí porque tampoco era fácil en algo que no era mi profesión, ¿no es cierto? Pero, bueno, uno se va también acostumbrando y de todo se aprende, desde esos momentos yo también aprendí. Bueno, Mariela, felicitaciones y, bueno, esperemos que estos últimos años puedas lograr todo lo que te quede por allí pendiente, que te traiga felicidad, que esos logros te traigan felicidad y, bueno, y a seguir peleándolas. Sí, yo siempre digo que a mí me dicen como que soy muy exigente o muy... Siempre estoy como pidiendo, quejándome o... Pero, bueno, esa quizás sea mi función o mi misión, ¿no? Luchar y tratar que toda esa gente que por ahí no tiene el acceso a llegar a los funcionarios o que no tiene posibilidades, bueno, uno trata de acompañarlos y de lograr. Eso creo que fue lo que más a mí me impacta y lo que más yo siempre he tratado. Que aquellos que no se han escuchado, que no pueden llegar, que tienen más dificultades, bueno, tratar uno de brindarles esa posibilidad. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes.